El fin de semana puntualmente tuvimos la posibilidad de llevar adelante en conjunto con una productora un recital, uno de los recitales, uno de los eventos más importantes de los últimos años o de la historia de nuestra ciudad que salió la verdad que todo muy bien como esperábamos. La posibilidad ayer de tener la visita del ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires con también otro hecho en donde cuando uno mira para atrás no existen precedentes en la renovación de la flota en este caso con 10 patrulleros nuevos que ya están disponibles en nuestra ciudad para el cuidado de los vecinos, de las vecinas cinco patrulleros que van a estar fundamentalmente ligados a nuestra ciudad y tres que van a estar ligados a nuestras localidades con la posibilidad de un destacamento móvil eso sumado a la inversión de 18 millones de pesos de un recurso de provincia más 12 millones de pesos de un recurso de nación para el fortalecimiento de un centro de seguridad la renovación de nuestro sistema de monitoreo que también va a ser una herramienta fundamental para el cuidado de la gente mañana puntualmente, el día viernes, tenemos una agenda también muy importante desde el punto de vista de la educación en ese trabajo que venimos haciendo con Núcleo Eléctrica, con NASA en donde vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento en este caso desde el ámbito educativo con entrega de materiales a la ENEM número uno la verdad que una semana muy importante en donde también entendíamos que teníamos que tomarnos un momento para poder hacer este anuncio, para poder contarles a los trabajadores o a las trabajadoras municipales algo que entendíamos que era muy importante nosotros siempre hablamos de poner en valor a nuestros compañeros, a nuestras compañeras en ese sentido, lo que va a ser puntualmente mañana con la incorporación de ese 5% que habíamos adelantado de la discusión salarial que va a tener impacto en el día de mañana cuando esté depositado el sueldo de los trabajadores queremos sumarles también, o ya confirmarles el proceso de recategorización que llevamos adelante en este caso, en la segunda etapa nosotros planteamos la recategorización de nuestros trabajadores en dos etapas la primera etapa se dio el año pasado en donde alrededor de 350 trabajadores y trabajadoras pudieron modificar su categoría pasaron de la categoría 2 a la 4 de la 4 a la 5 y de la 5 a la 6 esta etapa que es la que quería confirmar hoy estamos hablando de 117 trabajadores y trabajadoras que van también a ser recategorizados en este caso desde la categoría 6 a la 7 de la 7 a la 8 y de la 8 a la 9 en este esquema nos queda un número importante de trabajadores que pudieron en un año poder ser recategorizados que pudimos poner en valor el trabajo que hacen en el día a día y que obviamente esta decisión nos obliga a que el año que viene volvamos a tener esta discusión y podamos tener la iniciativa de seguir fortaleciendo a través del reconocimiento en este caso de recategorizar la posibilidad de que más compañeros y más compañeras municipales puedan seguir mejorando su condición a través, en este caso de un reconocimiento por el trabajo que hacen así que simplemente eso también que sepan que todo lo que por ahí no ha estado contemplado dentro de esta recategorización y que por ahí se puede llegar a haber escapado va a estar en análisis durante este mes para que obviamente podamos pulir los detalles que tengamos que pulir pero para nosotros era una buena noticia y que tiene que ver con esto que planteamos hace un tiempo atrás de seguir poniendo en valor el trabajo que hacen nuestros compañeros y nuestras compañeras en el día a día así que bueno simplemente eso repasar un poco la agenda contarles que a las más de 350 categorías que se habían dado el año pasado sumamos 117 más nos comprometemos a seguir trabajando en ese sentido lo vamos a hacer de manera conjunta lo vamos a hacer con los trabajadores y con las trabajadoras y seguramente de esa manera vamos a poder fortalecer el trabajo y cumplir con los objetivos que queremos para nuestra ciudad así que agradecerles dejarles un saludo enorme a todos los compañeros las compañeras a los vecinos a las vecinas seguir trabajando para poder cumplir los objetivos que queremos para Baradeo un abrazo enorme